Agradecer desde la asociación el poder estar aportando algunas aportaciones, algunos datos que quizás puedan servir o puedan ser relevantes a la hora de tomar cualquier tipo de decisión que esté relacionada con una pena tan importante como puede ser la prisión permanente revisable. En primer lugar, decir que nos encontramos con una medida que fue implantada por un solo partido, que contó con la oposición de todos los demás grupos y que al día de hoy vuelve a ser planteada por un único partido. Ello quizás hace ver la soledad o la poca razón a nuestro juicio de esta medida en nuestro sistema penal que tenemos actualmente. Para nosotros es una pena que va a ser contraria a los derechos humanos, es inconstitucional y ello sobre todo porque la práctica va a convertirse en una cadena perpetua y que nos hace sin duda peor sociedad. Hay que tener en cuenta que la exposición de motivos habla de una serie de razones, cuatro razones. En primer lugar, plantea que es compatible, es ajustada a la gravedad del delito cometido y que es compatible con las finalidades de la reeducación. Desde nuestro punto de vista, solamente sería proporcional si nos atenemos a una visión de justicia propia de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente de la justicia, pero incompatible absolutamente con nuestro Estado de Derecho. Si fuera así, podríamos preguntarnos, ¿la pena de muerte, que está instalada aún en algunos países, sería proporcional? ¿Dónde está el límite de la proporcionalidad? La posibilidad de una pena perpetua es un retroceso complicado de asumir en un sistema propio como el nuestro. La prisión, que insistimos, es un eufemismo de la llamada cadena perpetua. En España se plantean las posibles revisiones a los 25, 28, 30 o 35 años, según los casos. Plantear una revisión de una condena a los 35 años nos parece absolutamente desproporcionado y, desde luego, nos habla de una inseguridad y de una indeterminación que no va a garantizar ningún horizonte de libertad y va a generar una gran inseguridad jurídica. Si no hay provisionalidad, si no hay un límite previo, la mente se quiebra, se abandona toda esperanza y ya todo le dará igual a la persona que está privada de libertad. La existencia o no, que es otra de las razones que se invoca en nuestro entorno cultural en los países, debería darnos igual. Nuestro país es propio, tenemos una cultura diferente al resto, pero, en cualquier caso, para hacer una comparación, había que hacer una comparación completa. En esos países, hay que recordar, Bélgica, Francia, Alemania, se empieza a revisar a partir de los 15 años, no como en España, que se le plantea a los 25 años. En estos países, el porcentaje de libertad condicional de adelantamiento está entre el 20 y el 30% de la población reclusa. En España está en el 10 y en el 15%. En estos países, ya existiendo una cadena perpetua revisable, es extraña a las personas que cumplen más de 30 años de prisión. En España, sin esa cadena perpetua revisable, prisión permanente revisable, ya estábamos cumpliendo más de 30 años de prisión. En España, la tasa de criminalidad es de las más bajas de Europa, incluso en asesinatos o homicidios, en un 0,69, frente a la Unión Europea, que es un 0,92. En España, la tasa de personas recluidas es muy alta, en comparación con el resto de países europeos. Y ello se deriva a que la media de tiempo de cumplimiento en España es muy alta, es el doble que el resto de la Unión Europea. En definitiva, tenemos un sistema penal que, sinceramente, no necesita ningún tipo de ampliación, sino más bien al contrario, de reducción y de análisis. Entonces, ¿qué está ocurriendo en España? Esto sería interesante que nos planteáramos aquí. ¿Cuánta reinserción hay? ¿Es razonable que un 50% de la gente reincida? ¿Es este el sistema penal? ¿Tenemos que aumentar las penas y cerrar las puertas de la prisión? ¿O debemos plantearnos, alguien analiza por qué esa gente reincide? ¿Cuántos análisis serios hay? ¿Cuántos datos se aporta? En esta proposición, sinceramente, no había ningún dato. Nosotros vamos a intentar dar unos cuantos datos que entendemos que deberíamos tener en cuenta para adoptar decisiones. Primero, se nos dice que la opinión ciudadana es favorable y es un medio de garantizar la seguridad. No es cierto ninguna de las dos cuestiones. No es cierto que la disuasión penal tenga un gran efecto sobre la infracción penal. Quien va a cometer una infracción penal le da igual lo que hay en el Código Penal. Es así de claro. Y eso lo dicen numerosos estudios, los tenemos reflejados. Por tanto, no digamos que por más tener más pena va a haber menos delitos. No es cierto. No es correcto. Es una afirmación falsa. Es normal que las víctimas, y que respetemos y que entendamos que la víctima pide una reparación sin límite. No podemos debatir con una persona que ha sufrido, pero no debemos contagiarnos y dejarnos llevar por ese dolor para legislar. Legislar de esta forma en caliente, como se ha venido llamando, no es nada adecuado. Cuando decimos que la sociedad está a favor de esto, tendríamos que primero hacer un inciso. La sociedad está muy desinformada de esto. Es probable que incluso aquí estemos desinformados de esto. Realmente conocemos el sistema penal. La población, en una reciente encuesta que le hicimos, estadística que fue a nivel estatal y con absoluta credibilidad, porque fue amparada por una entidad externa que se llamaba una empresa Mariotato, hizo un análisis de la opinión de la ciudadanía. Y lo que confirmó es que la ciudadanía desconoce prácticamente en absoluto el sistema penal. Y, por ejemplo, solo el 4% sabía que la duración actual en ese momento de la pena máxima era 40 años. El 40% de la ciudadanía dijo absolutamente que no sabía cuál es la pena máxima. Con esos datos de partida, de no conocer cómo podemos considerar que la ciudadanía está conociendo el sistema para poder opinar. En cualquier caso, sí decía, por ejemplo, esta ciudadanía que sí podríamos hacer cosas interesantes desde un Estado. Por ejemplo, planteaban compensar y resarcir mejor a la víctima, protegiendo mejor su derecho a la intimidad, un mayor apoyo económico, un mayor apoyo psicológico y social, son medidas realmente interesantes. Es cierto que la opinión de la ciudadanía dijo en esa encuesta, como la mayoría de la encuesta, que hay un poco de mayoría a favor de la prisión permanente revisable. No obstante, cuando se le metía, introducía un dato reflexivo, la población cambió y empezó a ser mayoritariamente en contra de la prisión permanente revisable. Insistimos, la gente que justamente estaba en contra de la prisión permanente revisable era aquella que había acertado en mayor número de preguntas. Por tanto, a mayor conocimiento del sistema penal, más en contra está la ciudadanía de esta ampliación del sistema penal. En definitiva, cuando más de 60 catedráticos de 33 universidades españolas, cuando el Consejo General de la Abogacía Española, cuando las entidades profesionales que trabajan y conocen el sistema establecen que esta medida no es necesaria, quizá deberíamos plantearnos analizar con más datos qué ha pasado y qué efecto puede tener esta medida. En definitiva, la inseguridad ciudadana no se soluciona con más años de prisión, sino con medidas sociales que luchen contra las causas. El endurecimiento del Código Penal es la consecuencia del fracaso de la política social y planteémonos medidas más eficaces y que sirvan de verdad para los objetivos que queremos, que no es cerrar la puerta en cadena perpetua, sino que ningún preso, como ocurre en la actualidad, pueda no hacer programas de rehabilitación porque no hay presupuesto. Eso sí, a juicio de esta asociación es grave. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.